Siento, siento, no hay A ver, a sus palmas, a sus abiertas, que se le amarecen Siento, siento, no hay A ver, a sus palmas, 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 ¡Se prepara un Kawakastorosa! ¡Ay, sí, 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 es así! Yo te burlaba solo de ti ¡Ay, sí, 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 es así! Yo te burlaba solo de ti ¡Esto es para ti! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Atapeo, zapateadito! ¡Atapeo, zapateadito! ¡Así, así! ¡Esto es para ti! ¡Zapatialito! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Pero dónde están esas palmas para los niños? En este caso, niñas. ¡Jabay! 100% sabay. El aplauso para 100% sabay, presentando la danza sabay. Gracias mil por su participación. Gracias.